Es Flow, y más Flow, y más Flow. Señores, comenten, comenten, recuerden que los leo a toditos. Arcángel, señores, hace poco subió este video a sus historias, yo ya no lo logré captar, así que un saludo para los fans de Arca. Los cuales sí tienen ese video. es un canal en donde él pues dice sarcásticamente señores él no está afirmando nada él no está asegurando nada él sólo lo está diciendo sarcásticamente es un vídeo en donde él sarcásticamente dice que es illuminati que es más o que yo no sé qué que no sé cuánto yo lo voy a poner ahorita el vídeo pero por qué dijo esto porque hay páginas las cuales se dedican a todo este tema de conspiraciones canales conspirativos llamémoslo así en donde dicen que arcángel es illuminati por tal razón por x y motivo en donde aseguran que él sí lo es cuando en realidad quizás no lo sea este entonces como arcángel vio que estaban hablando de él en ese aspecto él decidió hacer este vídeo burlándose prácticamente de los que dicen que si es illuminati aquí les va olvidado señores ramela si soy illuminati soy mazón tengo el ojo del diablo en el medio ya tú sabes soy del diablo para que lo sepa pero lo que van a ponérmelo aquí y a diablo en el medio está bien puesto como pueden ver como pueden ver en el gorro de arcángel está centrado entre ceja y ceja el medio el ojo es el ojo que lo ve todo y eso lo hace illuminati y a esos cabrones que les gusta hacer esos vídeos mira ahora para que lo digan bien ahí lo tienen señores arcángel dice ser illuminati sarcástica mente no vayan a pensar que él está confirmando lo de verdad así que se los pondré una vez más señores ramela si soy illuminati soy mazón tengo el ojo del diablo en el medio ya tú sabes soy del diablo para que lo sepa pero lo que van a ponérmelo aquí y a diablo en el medio está bien puesto como pueden ver como pueden ver en el gorro de arcángel está centrado entre ceja y ceja el medio el ojo es el ojo que lo ve todo y eso lo hace illuminati y a esos cabrones que les gusta hacer esos vídeos mira ahora para que lo digan bien jajaja y lo tienen señores que creen ustedes dejen sus comentarios señores para yo leerlos a todos para saber qué piensan y qué opinan ustedes de este tema qué opinan y piensan ustedes de arcángel qué opinan y qué piensan ustedes de la manera en que lo dijo arcángel y de la manera en la que prácticamente les está contestando a estos canales que se dedican a este tipo de temas así que comenten comenten señores los leo a todos con esto concluimos con arcángel espero el vídeo les haya gustado y con esto concluimos el vídeo de hoy espero les haya gustado si fue así no olviden dejar su like compartan el vídeo con sus amistades para que no se pierdan de nada para que estén enterados de todito lo que acontece en el género urbano señores de verdad de verdad estoy súper súper agradecido con todo el apoyo que me han dado gracias por eso no olviden seguirme acá en mi cuenta de instagram me siguen facilito me encuentran como flow y más flow este es el logo que verán gracias a todos de verdad señores el canal se fue para arriba gracias a ustedes gracias a sus likes gracias a sus comentarios gracias a sus reproducciones así que se los agradezco muchísimo si eres nuevo en ver mi contenido y te gustó deja tu like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo para que no te pierdas de nada nos vemos en el próximo vídeo gracias por visitar mi canal señores es flow y más flow y más flow y más flow gracias a todos los vídeos que no te pierdan el video quiero ver mis casos que me gustan las notificaciones de todo el vídeo y más hotspots lo que existe